Muy buenos días, muy buenos días a toda esta hermosa ciudad de Cobija, a nuestro departamento y a nuestro país. Nosotros realmente muy agradecidos por la cobertura y bueno, poder informar, como dices, hacer una evaluación de esta tan importante actividad que se realiza aproximadamente cada 10 años. No, sin duda alguna, todos expectantes de una u otra manera, con algunos problemas, siempre se tienen algunos problemas, pero bueno, acá en nuestro departamento, se podría decir, se ha realizado en forma normal, sin ningún percance, lo que no ha acontecido en otros departamentos, donde hay bloqueos, una serie de situaciones que bueno, llegado a su momento se resolverán. Pero vamos a lo que nos interesa, a lo que ha significado el Censo de Población y Vivienda 2024 para nuestro departamento Pando. Claro que sí, efectivamente ha sido un trabajo maratónico, un trabajo tan arduo, tan bien planificado y gracias a Dios podemos decir, como departamento lo logramos. Lo logramos y esto se va a ver reflejado una vez que se puedan ya exteriorizar todos estos datos, informar como corresponde en el tiempo establecido, agradecer, agradecer de sobremanera a todos los voluntarios, que sin ellos por supuesto no hubiera sido posible esta tan importante actividad. Ellos han sido la pieza clave, han sido la parte muy importante de este operativo, se ha desplazado muchísima gente, como ya lo decían Claudia y Grecia, autoridades, jóvenes, personas de la tercera edad, todos, todos en su conjunto, ellos y las familias que nos han abierto sus puertas, las viviendas que estaban ya a la espera dentro, obviamente sus miembros, esperando de que se los pueda visitar para ser debidamente empadronados en el cuestionario censal. Y qué tan importante van a ser estos datos que se arrojen de aquí a unos meses, porque van a reflejar nuestro crecimiento, van a reflejar nuestras necesidades como departamento y por supuesto que es algo que debemos sentirnos orgullosos todos y cada uno de los palminos que hemos participado de esta gran e importante actividad. No, sin duda alguna, ¿no? A ver, un poquitito, una retrospectiva de lo que ha acontecido, de lo que ha sucedido. A ver, esto comenzó todo sin ningún problema, se cumplió a cabalidad los censistas, todo lo que significa la parte operativa, toda la parte logística, no se tuvo ningún problema en todo el departamento. Sí, gracias a Dios, como lo menciono mucho, tiene que ver el compromiso de todas y cada una de las personas que se han visto de una u otra manera involucradas en este proceso. Nuestras cajas censales llegaron en fecha a todos los lugares que tenían que llegar. Hemos navegado, por supuesto, muchos ríos. Había siempre esa preocupación de decir, y si llueve o si sigue empeorando el tiempo. Mire, creo que Dios, que como bien lo decías, es a quien debemos agradecer cada día de nuestras vidas por el solo hecho de despertar. Él ha hecho posible que, con todo y algunos problemas que se han dado en el transcurso de la jornada, por fin podamos decir que nuestro departamento, hasta el último pandino o hasta el último rincón se ha llegado. Han navegado varios ríos. Ha sido, como te digo, una experiencia que nos va a quedar el resto de la vida. El resto de la vida, porque vamos a decir, puede ser que ha sido el primer y único censo con tanta modernidad, con tanta tecnología desplazada, un desplazamiento, un movimiento, en todo caso logístico. ¿Cuántos censistas se tuvieron, tal vez ese dato en total, en el departamento? En el departamento se tenía proyectado con el 30% alrededor de más de 6.500, con lo que es el marco censal más el 10% que era nuestra reserva, más de 5.000 personas en realidad. O sea, las 5.000 estuvieron presentes el sábado en todo el departamento. Estuvieron presentes entre censistas titulares y de reserva, que eran los que han de alguna manera coadyuvado con esta actividad dentro de los centros de operaciones o estando pendiente, si es que ocurría alguna situación y el censista titular no se presentaba, ellos inmediatamente pasaban a ocupar su lugar, porque también han sido capacitados, también han sido debidamente inducidos en el tipo de trabajo que tenían que realizar. Sin duda alguna. Ahora, vamos a esto que es importante, hablando porcentualmente de los 15 municipios que comprenden nuestro departamento. ¿Cómo está ese tema? Hasta el día de ayer se tenía previsto que dure el censo en área dispersa. Ya estamos con un 85-90% de reportes y solamente estamos a la espera de que algunas cajas, como bien lo decía, que son de los lugares más lejanos que están ya en plena navegación, que tendrían que ya llegar en el transcurso del día con la bendición de Dios a sus centros de operaciones para que en los siguientes días estuvieran ya retornando hacia Covija y a su vez de acá ya realizando el desplazamiento con la custodia correspondiente hacia la oficina nacional, para lear el cómputo final. Ahora, ¿algún problema en sí que se hubiera tenido justamente con el tema de lo que significa toda la parte logística y con los censistas no se tiene ningún problema? En la parte logística, en lo que ha sido el desplazamiento de nuestros censistas, en poder estar asistiendo, no ha habido mayor dificultad que ese pequeño susto que ha sucedido, pero no ha pasado a mayores con la bendición de Dios, han activado todos los protocolos necesarios de salud, el movimiento. Hablamos de la intoxicación. Sí, hablamos de la intoxicación, que ya se encuentra en fase de investigación, que esperamos que obviamente se esclarezca, ese es el sentido de una investigación, que sea clara, transparente y que sea objetiva. Gracias a Dios, a la fecha no tenemos ninguna persona que se vio afectada en esta jornada censal, ya internada, todos absolutamente de alta, con una evolución favorable, no ha pasado de un susto que por supuesto nos ha puesto incertidumbre a muchos, pero gracias a Dios el plan que se tenía con el protocolo de salud se ha activado y realmente ha demostrado que la planificación ha sido tan minuciosa que ha cuidado hasta el último detalle en beneficio de nuestros censistas especialmente, los cuales también tenían un seguro, el cual ha cubierto en su totalidad tanto la atención y la medicación, y bueno, obviamente posteriormente lo que viene a cualquier tratamiento que ellos necesitaran. Más allá de esto, la evaluación ha sido muy positiva, como te menciono, que no hubiera sido posible sin la participación masiva de toda esta gente que se ha comprometido tanto en ser los que reciban la información como los que nos han abierto sus puertas. Creo que este trabajo, podemos decir que lo hemos hecho todos y cada uno de los pandinos y debemos sentirnos orgullosos porque como departamento vamos a demostrar nuestro crecimiento. Vamos a demostrar que, bueno, somos el hijito menor de Bolivia, pero no por eso dejamos de ser muy, muy importantes y creo que esto se va a traducir en los datos que... Claro, en los resultados finales. En los resultados finales y por supuesto en todas las políticas públicas que de acá en adelante se puedan generar en beneficio de nosotros. En cuanto al problema que se suscitó en la comunidad Ranchito del Sena. Desconozco la verdad que hubiera habido algún tipo de problema porque el material censal ha ingresado como corresponde por el municipio del Sena. El informe del jefe de unidad de trabajo censal es el mismo. Se ha bajado hasta la comunidad Ranchito, se ha censado. Tengo entendido que en esta comunidad se ha censado una autoridad nacional que es el senador Romaña. Él ha sido informante, no ha sido censista, no ha sido... Sí, en algún momento él se ha registrado como voluntario, pero esta autoridad no se ha capacitado, por lo tanto él no tenía el rol de censista. Sin embargo, sí ha sido debidamente censado en este lugar, sin mayor problema. Tanto el UTC como la jefa de área han navegado lo que correspondía que hagan, han llegado hasta el último rincón y se ha registrado a todas las personas de estas comunidades. ¡Suscríbete al canal!